Cuando el miedo está presente, la cobardía no te deja Y menos se habló de Oscar, de apellido Valenzuela Él provocaba este miedo, cuando el miedo ni te enfrentan Le llegaron, lo emboscaron, lo agarraron de sorpresa Decía el Oscar en vida, me mató con el que sea Antes de que me levanten, pelearía hasta que me muera Saliendo de aquella tienda, lo rodearon camionetas Y no hubo tiempo de nada y se soltó la balacera Con 24 balazos, el cuerpo estaba sin vida Se lleva uno por delante, traccionero ni te avisa Llegan cuando menos piensan, eso le pasó ese día Para pagar seguridad, la prensa así lo decía Pa' que sepan como rosa la cadena, pariente Y arriba exhalado mi compa Fiel al viejo Huelo Palma, amigo del Chapo Guzmán Lo alegaba mucho rato, que empezaba a disparar El gobierno le temía, no lo querían topar Era hábil pa' las armas, tenía punto pa' tirar Culiacán dejó recuerdos y el Nogales muchos más Cualcarcales se aventaba, no la empezaba pa' matar Eran palabras mayores, era un hombre de verdad Oscar Cable, Valenzuela, alias el Seguridad Ahí se quedan mis amigos, les encargo a mi familia Me tocó vivir muy recio, así como dije en vida Me voy a morir peleando, peleando murió aquel día Cuídense de las traiciones, también de la perra envidia Música